Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una paz La cara vista es un anuncio decimal La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidar quince mil encantos Si es mucha sensate Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta a un lado hacer Las cosas sin querer Y aunque soy yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto ¡Gracias! 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 Está siendo una noche mágica, una noche muy bonita, cargada de sorpresas y si os creéis que lo habéis visto todo, os equivocáis.